El trompo, cuento realista. Sobre el cerro San Cristóbal, la niebla había puesto una capota sucia que cubría la cruz de hierro. Una garúa se cernía entre los árboles, lavando las hojas, transformándose en un fango ligero y descendiendo hasta la tierra que acentuaba su colonia. Las estatuas desnudas de la alameda de los descalzos se chorreaban con el barro formado por la lluvia y el polvo acumulado. Un policía, cubierto con su capote azul de vueltas rojas, daba unos pasos aburridos entre las bancas desiertas, sin una sola pareja, dejando la estela famosa de su cigarrillo. Al fondo, en el convento de los frailes franciscanos, se estremecía la débil campanita con su son triste. En esa tarde, todo era opaco y silencioso. Los automóviles, los tranvías, las carretillas repartidoras de cervezas y sodas, los colectivos se espumaban en la niebla gris azulada, y todos los ruidos parecían lejanos. A veces surgía la estridencia característica de los neumáticos rodando sobre el asfalto húmedo y sonoro. Esta tarde se parecía a la tarde del Val Sentimental Liguachafo. Por la acera izquierda de la alameda, iba Chupitos, y a su lado el cholo feliciano Maita. Chupitos era un zambito de 10 años con dos hojasos vivísimos sombreados por unas largas pestañas y una jeta burlona que siempre fruncía con ruidoso sorbo. Chupitos le llamaron. Desde que un día, hacía más de un año más o menos, sus amigos le encontraron en la puerta de la botica de San Lorenzo pidiendo, despacheme esta receta. Uno de los ganchos, Glicerio Carmona, le preguntó, ¿Quién está enfermo en tu casa? Naides, soy yo que me han salido unos chupitos. Y con chupitos quedó bautizado el mocoso, que ahora iba con Feliciano, Glicerio, Elvis con Icasio, Faustino Zapata, pendencieros de la misma edad que vendían suertes y pregonaban crímenes, ávidamente leídos en los que ofrecían. Cerraba la marcha Ricardo, el gran Ricardo, el famoso Ricardo, que cada vez que entraba en un cafetín japonés a comprar un alfajor o un come y calla, salía, nadie sabía cómo, con dulces y bizcochos para todos los peligreses de la tira. Pestaña que uno tiene, compadre, gran pestaña, famosa pestaña, que un día le falló, desgraciadamente, como siempre falla, y que le costó una noche íntegra en la comisaría, de donde salió con el orgullo inmenso de quien tiene la experiencia carcelera que él sintetizaba en una frase aprendida de una crónica policial. Yo soy un avesado en la senda del crimen. El grupo iba en silencio. El día anterior, Chupitos había perdido su trompo jugando a la cocina con Glicerio Carmona, ese juego infame y taimado, sin galiardía de destreza, sin arrogancia de fuerza, que consiste en ir empujando el trompo contrario hasta meterlo dentro de un círculo, en la cocina, en donde el perdedor tiene que entregar el trompo cocinado a quien tuvo la habilidad rastrera de saberlo empujar. No era ese un juego de hombres. Chupitos y los otros sabían bien que los trompos, como todo en la vida, deben pelearse a tajos y a quiñes, con el puñal franco de las púas y sin el mujeril empujón. El pleito tenía que ser siempre definitivo, con un triunfador y un derrotado, sin prisionero posible, para el orgullo de los mulatos palomillas. Y, naturalmente, Chupitos andaba medio tibio por haber perdido su trompo. Le había costado 20 centavos y era de naranjo. El muchacho había preparado su trompo así como su padre arreglaba a sus ajisecos y sus giros, sus cenizos y sus carmelos. Todos esos galios que eran su mayor y más alto orgullo. Así como a los galios se les corta la cresta para que el enemigo no pueda prenderse y patear luego a su antojo, así Chupitos le cortó la cabeza al trompo, una especie de perilla que no servía para nada. Lo fue puliendo, nivelando y dándole cera para hacerlo más resbaladizo, y le cambió la ignoble púa de garbanzo, una púa roma y cobarde, por la púa de clavo afilada y brillante, como una de las navajas que su padre amarraba a las estacas de sus polios peleadores. Aquel trompo había sido su orgullo, certero en el ataque. Chupitos nunca quedó último, y por consiguiente jamás ordenó cocina. Eso nunca. Con los trompos se juega la vida. Cuántas veces su trompo, disparado con toda su fuerza infantil, había partido en dos al otro que enseñaba sus entrañas compactas de madera destrozada. Y cómo se ufanaba entonces de su hazaña con una media sonrisa, pero sin permitirse jamás la risotada burlona que habría humillado al perdedor. Los hombres cuando ganan, ganan, y ya está. Nunca se permitió una burla. Apenas la sonrisa presuntuosa que delataba el orgullo de su sabiduría en el juego y, como la cosa más natural del mundo, volvía a remeter a otro trompo. Solo que el día anterior cayó detrás de Carmora. Cosas de la vida. Lo cierto es que tuvo que chantarse, y el otro, sin poder disimular su codicia, ordenó rápidamente, por las ganas que tenía, de quedarse con el trompo de chupitos. ¡Cocina! Se atolondró la protesta del zambito. Yo no juego cocina. Si quieres, a los quiñes. La rebelión de chupitos causó el asombro en el grupo de palomillas. ¿Desde cuándo un chantado se atrevía a discutir a prima? El gran Ricardo murmuró con la cabeza baja mientras enguaracaba su trompo. ¡Tú sabes, chupitos, que el que manda, manda! ¡Así es la ley! Chupitos, claro está, ignoraba que la ley no es siempre la justicia, y, viendo la desaprobación de la tira de sus amigotes, no tuvo más remedio que arrojar su trompo al suelo y esperar, arrimado a la pared, con la guaraca enrollada en la mano, que hicieran con su juguete lo que les diera la gana. ¡Ah! De fijo que le iban a quitar su trompo. Todos aquellos compadres sabían lo suficiente para no quemarse ni errar un solo tiro. El arma de su orgullo iría a parar a manos de Glicerio Carmona, quien había ordenado apoderarse del trozo de naranjo torneado. Chupitos insultó espantosamente a Carmona, pensando, ¡Chotano tenía que ser! Los golpes se fueron sucediendo y sucediendo hasta que, al fin, el grito de júbilo de Glicerio anunció el final del juego. ¡Gané! Sí, ya era suyo, y no había poder humano que se lo arrebatase. Todos los amigos envidiaban el trompo que Carmona mostraba en la mano, exclamando, ¡Ya no juego más! Cuento de José Díez Canseco